Nos pide el Grupo Político de Unidas Podemos que hicimos al Gobierno a trasladar a los responsables del CIS la necesidad de volver a preguntar sobre la valoración de la Casa Real y sus miembros. En estos tiempos tan recios que vive nuestro país, ¿esta es la iniciativa que puede mejorar las cosas de nuestro país? Esa es una de las primeras preguntas que nos viene a la cabeza, señorías. Y también otra, que nace del propio petitum de la iniciativa. ¿Por qué insta Podemos al Gobierno si Podemos es el Gobierno? Me recuerda aquello que decía el presidente socialista, Felipe González, hace unas pocas semanas, que la coalición Podemos-Partido Socialista parece el camarote de los hermanos Max. No está muy alejado. De cualquier forma, señorías, lo que es inequívoco es que esta coalición PSOE-Podemos está llevando a España a la deriva. No tenemos un Gobierno. Tenemos un Gobierno desaparecido y descoordinado. Hay una tremenda descoordinación entre los ministerios y dentro del Ejecutivo no se entienden y a veces ni se habla. El último ejemplo, que conocen sus señorías bien, es el de Bankia. También tenemos el ejemplo del ingreso mínimo. Y quizá el CIS sea otro tema también vedado a Podemos y por eso traen al Congreso esta iniciativa. No lo sé. Lo que sí puedo asegurar, señora Sen, señorías de Podemos, es que esta proposición no de ley es una cortina de humo. Está claro que Unidas Podemos no puede presentar una mínima imagen de gestión en nuestro país desde su Gobierno. Y entonces rellena con humo sus vacíos y esconde con humo su incompetencia. En esta proposición no de ley es de Unidas Podemos, vuelven a criticar a la monarquía constitucional. Han hecho esta proposición para eso. La ha reconocido el ponente, el señor Asiento. Y, miren, pretenden zarandear a la monarquía constitucional. Pretenden desprestigiarla. Pasando por encima de todos los principios constitucionales de la presunción de inocencia. No importa nada. Su objetivo es el asalto a los cielos, desprestigiar a nuestras instituciones. Y para nosotros, señoras y señorías, eso es un completo error. Y es lamentable que el Partido Socialista esté en este juego con ustedes y esté en esta coalición de descrédito para España con ustedes. Lo estamos lamentando todos los días los españoles. La monarquía parlamentaria, señorías, groza de un gran apoyo popular. No hay más que ver las visitas de los reyes por toda España. La gente los quiere y el cariño se ve. Y usted, señor Asiento, dice que la monarquía constitucional tiene escasa legitimidad democrática. ¿De verdad que viene aquí a decir eso? ¿Usted sabe que en Cataluña, donde es usted, este gran territorio de España, la Constitución fue aprobada por más del 90% de los catalanes y que la monarquía constitucional está y reside en la Constitución? ¿Cómo que es eso de escasa legitimidad democrática? Señorías, es que la monarquía parlamentaria consagrada en nuestra Constitución ha sido uno de los grandes aciertos de la historia moderna de nuestro país. Ha sido la gran base donde se ha cimentado la transición española. Ha sido la catalizadora de grandes acuerdos, de grandes pactos de convivencia. La monarquía no es un muro que defiende a la monarquía. La monarquía es un muro que defiende a la democracia. Y ha sido el muro defensor infranqueable de la democracia. Recuerden, sus señorías, la noche del 23 de febrero de 1981 fue el jefe del Estado, el rey, el que aseguró esa noche la continuidad de la democracia, señorías. Fue él. Y para que sus señorías tengan memoria, algunas de esas piezas de convicción están descansando sobre las cabezas de sus señorías en esta Cámara. Su majestad, el rey Felipe VI, es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado español. El gran símbolo de la concordia entre españoles. Y si desde la formación de Unidos Podemos se piensa que habríamos progresado durante esos 40 años en nuestro país de la manera que lo hemos hecho siendo un gran país, lo hubiéramos hecho en un ambiente de asalto a los cielos, de crispación, de enojo, de rencor continuo. Si piensan que eso habría sido así, se equivocan. Hemos progresado, hemos tenido éxito, porque nos dimos un gran abrazo de concordia a todos los españoles. Y eso es lo que el Partido Popular propone y tenemos que seguir haciendo. Nuestra Constitución, señorías de Podemos, les da la oportunidad de hacer esta reforma, pero se da la circunstancia de que cada vez que Unidas Podemos trae una reforma de estas características tiene menos votos. Se da la circunstancia de que cada vez que la plantean y se presentan unos comicios pierden cientos de miles de votos, porque ahora expliquen ustedes bien si en Galicia los diputados de Podemos se pueden contar con los dedos de una mano. Sencillamente no. ¿Por qué no se miran eso en lugar de mirar cómo enfrentar a los españoles y a las instituciones españolas? En lugar de pedir encuestas del CIS. ¿Por qué no se miran eso? Mire, si de verdad quieren hacer algo positivo por nuestro país, voten a favor de la comisión de investigación que hemos presentado del Partido Popular para que se conozca la gestión del Gobierno, de su Gobierno en la pandemia. Cuéntenos qué está aportando Podemos a nuestro país, aparte de escándalos y de estar siendo un partido supuestamente nuevo ya en los tribunales imputados, señorías. Cuéntenos qué están haciendo más allá de estar condicionados por Bildu. Cuéntenos hasta ahora la hoja de rutas, porque si se puede qué, señorías de Podemos, cuando terminó la moción de censura y salieron de aquí dando esos gritos de sí se puede. ¿Qué es lo que han podido en los meses de Gobierno con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que han hecho para España, señorías? Presenten esa hoja de ruta y tengan transparencia. ¿No querían traer la transparencia como partido nuevo? Apoyen esta comisión de investigación y den una acción a transparencia desde el Gobierno, que ahora tienen una fantástica oportunidad para hacerlo. Y termino enseguida, señora presidenta. Sí, señor Rojas, debería terminar, por favor. Sencillamente, termino, señorías. Presente en su gestión, esa es la transparencia. ¿Qué está haciendo el vicepresidente, que es de Podemos, con la gestión social de nuestro país, que está atravesando unos momentos muy difíciles en el Ministerio de Trabajo insultando a nuestra agricultura o a nuestro turismo, cuando un Gobierno decente lo que tiene que hacer es ayudar a nuestros agricultores y a las empresas del sector turístico y a los trabajadores a tenermos oportunidades? Termino, señorías, señora presidenta. Señorías de Podemos, se lo digo sin acritud y en el tono que también le pido cuando habla de nosotros. Esto no es la tuerca. Ustedes ya no son portavoces de una reunión. Están en el Gobierno de España y cuando se va al Gobierno de España se va a trabajar por los españoles con dignidad, respeto a las instituciones y respeto a la Constitución que nos dimos con ese gran abrazo todos los españoles. Votaremos no a esta iniciativa porque es una cortina de humo. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Rojas. ¡Gracias!